Señor fiscal, le damos la bienvenida. Bueno, vimos justamente hoy que salía de la Policía Nacional acerca de las capacitaciones que se está brindando a los miembros de este cuerpo de seguridad. ¿Qué nos puede informar? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a toda la ciudadanía de la provincia de Pastaza. Recibamos un cordial saludo de la Fiscalía Provincial de aquí del Puyo, provincia de Pastaza. Estamos procediendo con una capacitación impartida al personal de la Policía Nacional de este distrito de la provincia de Pastaza, tocando ciertos temas que son muy importantes para que podamos ir mejorando en el desempeño de las funciones que realizamos tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General del Estado. En este caso, tocamos varios temas, entre los cuales el procedimiento a seguirse en una infracción flagrante, así como también nos han solicitado que les capacitemos a los miembros policiales en cuáles serían las técnicas de litigación oral o los procedimientos orales que debemos sustanciar actualmente. Lo hacemos enmarcados en lo que establece el artículo 168-169 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que nos indica que todos los procesos en todas las etapas preprocesales o en la etapa procesal penal deben realizarse de una manera oral, cumpliendo con los principios constitucionales de inmediación, de celeridad y dispositivo. Esto es que las partes acudimos ante un juez imparcial en la cual la Fiscalía defiende a las víctimas y acusa a los presuntos responsables de los hechos delictivos, a fin de obtener una decisión jurisdiccional imparcial en favor de las víctimas o en el caso de que corresponda, en favor de las personas investigadas o procesadas. ¡Gracias!